¿Qué tal? Muy buenos días. Hace más de 20 años yo estaba emprendiendo el enamorarme de Dios, el conocerlo cada día más y alguien me dijo unas palabras que todavía 20 años después me acuerdo me dijeron ay estás en tu primer amor ya se te pasará. ¿Qué palabras tan fuertes que podemos escuchar que algunas personas piensan que entre más conoces a Dios menos le vas a amar? Eso no es posible. Yo vengo hoy a decirte algo súper importante. Entre más conoces a Dios más te vas a enamorar de Él. Entre más descubres quién es Él, entre más descubres su naturaleza, su carácter te vas a dar cuenta que te vas a enamorar más y más de Dios. Así que esas palabras fueron nulas en mi vida porque yo lo que hice fue emprender y todavía estoy viviendo un viaje de conocer más a Dios. Y yo quiero invitarte el día de hoy que la clave para tú poder enamorarte más de Dios es conócelo más. Él no es como las personas. Las personas a veces entre más los conoces menos los amas. Entre más conoces porque hay gente fíjate hay gente que se casó con alguien súper enamorados y luego ya unos años después dicen es que no es la persona que yo pensé que era. Y se terminan desenamorándose podría decir o dicen no es que ahora que ya conozco más, más gordo me cae. A lo mejor así son algunos amigos también. No sé si tienes amigos así los que se juntan contigo en especial a lo mejor ahorita más encerraditos. Les estás conociendo más y más cosas y dices ay entre más los conoces más gordos me caen. Pero sabes que Dios no es así. Entre más lo conoces más lo amarás. Por eso el día de hoy quiero leerte un versículo que está en Jeremías 9 versículo 23 y 24. Dice lo siguiente. Esto dice el Señor no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría uy uy o el poderoso de su poder o el rico que no se jacte de sus riquezas pero los que desean jactarse que lo hagan solamente en esto. Escucha solamente en esto presume. Dice en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra y que me deleito en estas cosas. Yo el Señor he hablado. Así dice el Señor. Muchos conocen solamente una pequeña parte de quien es Dios. Muchos conocen solamente aspectos muy limitados de Dios y por eso su amor por Dios no crece. Yo no sé el día de hoy los que están en este lugar en su casa también podrías tú pensar cuánto conoces a Dios y esa será la medida de tu amor por Él. Por eso escúchame. Por eso no puedes dejar de conocerlo. Nunca puedes llegar al lugar de decir ya lo conozco. Nunca puedes llegar a esa etapa de vida de cristiano de veintitantos años y decir si yo ya conozco a Dios. No, escucha Él es un conocer inagotable. Hay más. Cada día tú puedes conocer más. Cada año vas a poder decir ahora conocí algo de Dios que yo no conocía. Escúchenme todos. Tienes que seguir conociendo a Dios porque sólo así te vas a enamorar más, te va a cautivar más, te va a impactar más y sólo así vas a poder nunca echarte para atrás. Porque hay gente que pregunta cómo le hago para no deslizar, cómo le hago para estar tan enamorado de Dios. Pues conócelo más. Y por eso el día de hoy empezamos una serie nueva. Todo este mes vamos a estar viendo una serie que se llama Dios es. ¿Cómo se llama? Dios es. Y vamos a estar viendo quién es Dios, conociendo otras facetas. Dios es. Y luego vamos a estar describiéndolo. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos conocer más a Dios y que tú al final de este mes puedas decir lo amo más. Me encanta más. Me cautiva más. Yo quiero que hoy analices. ¿Has dejado de conocer a Dios? ¿Te has conformado con lo que conoces hasta ahora? ¿O de verdad sigues en esa búsqueda de conocer quién es Él? Y por eso este mes vamos a ver Dios es. Y luego está el renglón para que tú puedas llenar qué vas a conocer de Dios el día de hoy. Vamos a estudiar por varias semanas los nombres que están en la Biblia que describen a Dios. ¿Por qué vemos esto? Escucha. ¿Por qué vemos los nombres de Dios? Porque cuando en la Biblia se hablan los nombres de Dios, describe una faceta de Él, describe una naturaleza de Él, describe una parte de Él que quizás no conocías. Entonces cuando tú vas conociendo los nombres de Dios, te vas a dar cuenta que Él es algo más. Él es lo que necesitas. Él es lo que tu corazón necesita. Y por eso es importante conocer quién es Dios. Y esta es la serie que se llama Dios es. Y vamos a ver hoy algunos de esos nombres para que tú puedas conocerlo más. Número uno. Vamos a hablar. El primer nombre que vamos a ver hoy es Dios es Jehová Sebaot. Jehová Sebaot. Este es el nombre hebreo para el Señor de los ejércitos. ¿Cómo es? El Señor de qué? De los ejércitos. Y algo que me resaltó aquí es, no es el Señor del ejército. O sea, los ejércitos. Significa que Él tiene muchísimos ejércitos debajo de Él a su mando. Y este nombre de Dios, Jehová Sebaot, el Señor de los ejércitos, nos hace saber. Fíjate bien, fíjate bien. Nos hace saber que tenemos a alguien que pelea por nosotros. No sé si a lo mejor no entiendes este concepto el día de hoy. Jehová Sebaot, el Señor de los ejércitos, es saber tú tienes a alguien que pelea tus batallas. Que pelea por ti, aquellas, aquellas guerras, aquellas situaciones que tú no has podido ganar. A lo mejor incluso en lo natural, cosas que no has podido ganar. Escúchame, Dios las está peleando por ti. Entonces Jehová Sebaot nos dice que Él es el Señor de los ejércitos y no estamos solos en nuestras luchas. Uy no, aquí nadie se emocionó, no sé si usted en su casa sí se haya emocionado. El Señor de los ejércitos nos dice no estás solo en tus peleas. ¿Qué estás peleando el día de hoy? ¿Contra qué situaciones? ¿Contra qué temores? ¿Contra qué áreas hoy estás peleando? ¿División, drogadicción en tu familia? ¿Contra qué estás peleando? A lo mejor esa falta de trabajo. A lo mejor estás peleando contra la enfermedad. A lo mejor estás peleando en contra de división en tu casa. ¿Contra qué estás peleando? Tú tienes a Jehová Sebaot, el Señor de los ejércitos, peleando por ti. No estás solo en tus batallas, Él pelea por nosotros. Hay batallas que nosotros no podemos ganar en lo natural. Ya hemos intentado todo y es porque se ganan en lo espiritual con Jehová Sebaot al frente de los ejércitos. Ahora, la primera vez que se menciona Jehová Sebaot en la Biblia es clave. Es clave para entender esa naturaleza de Dios que está a nuestro favor. Y mira el contexto en el que está mencionado en la Biblia este nombre Jehová de los ejércitos. Primera de Samuel 1, versículos 2 y 3. Vamos a leerlo juntos. Dice, el Cana tenía dos esposas. Ya desde ahí la regó, ¿verdad? Porque si no pueden con una, menos con dos. El Cana tenía dos esposas, Ana y Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no tenía. Cada año el Cana viajaba a la ciudad de Silo para adorar, miren bien qué dice ahí, al Señor de los ejércitos celestiales. A Jehová que Sebaot. Él adoraba, iba y adoraba a Jehová el Señor de los ejércitos celestiales y ofrecía sacrificios en el tabernáculo. Ahora, si tú te sabes la historia, tú vas a saber que Ana no tenía hijos, Penina sí tenía, pero aquí la cuestión es que Penina se burlaba de Ana. Irritaba, dice la Biblia, irritaba a Ana porque ella no tenía hijos. Y lo que a mí me sorprende aquí es que cuando ella va a orar, ¿a quién crees que le oró? A aquel a quien su esposo iba cada año a adorar. Y aquí dice a quién, al Señor de los ejércitos. Y dice la Biblia que ella fue y oró a Jehová Sebaot, el Señor de los ejércitos. Y Dios le concibió, ¿qué cosa? Un hijo. Y ese hijo se llamó Samuel. Que se levantó a ser un gran profeta en aquellos tiempos. Ella oró por algo natural que había estado intentando, no pudo, pero hubo alguien que peleó la batalla por ella. Jehová Sebaot. Ella fue al Señor de los ejércitos. Y dijo, Señor, esta batalla contra Penina, esta batalla contra mi vientre de que no estoy pudiendo concebir. Pelea tú por mí porque yo ya no puedo hacer nada. ¿Qué cosas tú ya no puedes hacer? Y necesitas orar sabiendo que Dios es el Señor de los ejércitos y Él peleará tus batallas. Y ella oró a Jehová Sebaot. Ella oró al Señor de los ejércitos y Dios peleó esa batalla y le ayudó a ganar y le trajo un hijo. Entonces, nosotros necesitamos orar sabiendo que Dios es el Señor de los ejércitos y Él está al frente de ese ejército. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él está a nuestro lado, caerán mil, diez mil, cuarenta mil, lo que sea. Caerá la enfermedad, caerá la depresión, caerá toda situación alrededor de tu vida porque tienes a Jehová peleando por ti. También hay otro lugar en la Biblia que me encanta. Primera de Samuel 17, versículo 45. Está en la famosa historia de David y Goliat. Dice lo siguiente, entonces dijo David al filisteo Goliat, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. El Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. ¿Cuántos hoy necesitan levantarse en oración y decir al enemigo, tú vienes a mí para derrotarme, para robarme, para quitarme, para desanimarme, pero yo vengo en tu contra con todo un ejército. Y con el que va al frente se llama Jehová Sebaot y Él está peleando conmigo. Así que ya perdiste. Ya perdiste. Tienes que saber quién está de tu lado. Escuchen. Tienes que saber que es Jehová de los ejércitos a tu lado. Y si los hijos de Dios tienen a Jehová Sebaot, ya la tienen ganada. Hay todo un ejército peleando por nosotros. Yo veo que mucha gente, ay no. Yo veo que mucha gente se asusta mucho con los demonios. ¿No? ¿Sí o no? Mucha gente se asusta con los demonios y están, ay, 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 se movió la lámpara y yo no la toqué. Ay, y empiezan a asustarse. Ay, sentí que algo me jaló el pie en la noche. Ay, y es que, y están arrepentidos y tan preocupados, pero se les olvida quién está al frente de su ejército. Miren, fíjate bien esto. Mira, escucha, escucha bien lo que te voy a decir. Cuando Satanás fue arrojado a la tierra, fue arrojado con una tercera parte de los ángeles. Una tercera parte, o sea, que queda cuánto, a ver los matemáticos. Dos terceras partes. ¿Quién es mayoría? ¿Quién es mayoría? Jesús con los ángeles, dice la Biblia, él es Jehová de los ejércitos. Está todo un ejército de ángeles, en mayoría, peleando por ti. Así que, ¿por qué temer? ¿Por qué tener miedo? Por cada demonio que pueda venir en tu contra, tienes a Jehová de los ejércitos y otros dos ángeles. Por lo menos. Eso es si es que no creo más ángeles. ¿Quién sabe? Eso no lo sabemos. Pero bueno, esa es otra polémica para otro día. Pero fíjense bien, nos asusta muchas veces el enemigo, porque pensamos que es más grande. Pensamos que es mayoría. Pero realmente al escuchar Jehová, Jehová de los ejércitos, tiene muchos y todos están peleando por mí. Josué 5, versículos 13 y 14, menciona a uno de los príncipes del ejército. Y dice así, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él. El cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, más como príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora. No solamente Jehová de los ejércitos, sino sus príncipes y todos sus ángeles están peleando a tu favor. Así que cuando tú estás enfrentando una dificultad, un enemigo, llámese como se llame. Cuando estás enfrentando un enemigo, recuerda, cuando tú estás orando, tú estás viendo, mira, solo cierra tus ojos. Y mira el ejército que está a tu favor. Mira el gran ejército que está peleando con Jehová Sebaot al frente. Y en el final, ya sabemos la historia, ¿quién ha leído Apocalipsis? ¿Cuál ejército gana? Jehová de los ejércitos. Él es el ganador al final. Así que ya te sabes la historia, ya te lo spoileé, ¿verdad? Ya te dije cuál es el fin que Jehová de los ejércitos gana y si tú estás de su lado con él, tú saldrás vencedor. Número dos, vamos a ver otro nombre de Dios. Vamos, Dios es el Roy, el Roy. ¿Quién es el Roy? Es el nombre hebreo de el Dios que me ve, el Dios que me ve. ¿Sabes? Con un Dios tan grande y poderoso, magnífico, a veces nos sentimos que nos perdemos entre tanta gente. Nos sentimos chiquitos, nos sentimos como perdidos entre tanta gente. Y dices, ay, cómo Dios tendrá tiempo de mirarme a mí, que soy un chapulín pequeño en medio de este gran bosque y selva. No, escúchame. Dios es el Roy, el Dios que me ve. Los ojos de Dios están fijos, puestos sobre ti. Por eso describen el Apocalipsis que los seres tenían ojos por todos lados. Otra naturaleza diciéndote Dios ve todo y Dios ve a todos. Y Dios te está mirando. No sé si eso te dé miedo o te dé gusto. Depende de tu vida, ¿verdad? Entonces, con un Dios tan grande, a veces nos sentimos perdidos. Sentimos que Dios nos ve como un grupo de seres humanos en vez de que Dios realmente nos está mirando a nosotros. Y a veces que estamos en una dificultad, sentimos que Dios ni en cuenta. O así como que, ay, me dio, me vio de reojo y ahí me dejó que me revolcara en mi dificultad y en mi situación. ¿Y qué, Dios? ¿Qué no me ves? ¿Cómo estoy? Por eso vemos que David oraba mucho eso en los Salmos. ¿Qué no me ves, Señor? ¿Qué estoy? ¿Qué están todos los enemigos a mi alrededor? ¿Qué no me ves? ¿Qué no me ves? Pues sabes, Dios sí te ve. Él es el roi, el viviente, el Dios que me ve. Ahora, el nombre de el roi dice Dios me ve. Y yo quiero que veas el contexto en el que es mencionado por primera vez en la Biblia. Claro, todo esto se menciona varias veces, pero la primera vez que lo dice es muy clave. Es muy importante esa primera vez porque nos dice mucho del contexto en el que Dios se mueve en ello. Esto está en el contexto de Abraham y Sara. Abraham y Sara no podían tener hijos. Entonces a Sara se le ocurre la brillante idea, ya sabemos cuál, ¿verdad? La brillante idea de decirle, Abraham, acuéstate con mi sierva, Agar. Y Agar se embaraza y empiezan los problemas entre Sara y Agar. Entonces Sara echa fuera del campamento a Agar. Y ella está en el desierto, ella está sola, rechazada. ¿Y sabe qué? Dios la vio. Dios la vio en su soledad. Dios la vio en su rechazo. Dios la vio a ella en su desesperación. Como ella se sentía hundida en el desierto. No sé si tú te sientas hoy en el desierto. Te sientas hoy en gran necesidad. Pero escucha bien, el Roy te ve. Él te ve. Dios te ve a ti. Y mira lo que dice la Biblia, que se le aparece un ángel de Jehová, que es otra manera de decir Dios. Y mira qué dice en Génesis 16, versículo 13. Se le aparece Dios y le da instrucciones. Y a partir de entonces, cuando ya Dios le da instrucciones de lo que tiene que hacer. A partir de entonces, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, quien le había hablado. Ella dijo, tú eres el Dios que me ve. ¿Quién es el Dios que me ve? ¿Cómo dijimos que era? El Roy. Ella usó otro nombre y dijo, tú eres el Dios que me ve. También dijo, ¿de verdad he visto a aquel que me ve? Mira, escucha. Ella se sintió especial. Ella se sintió especial en su soledad, desesperación, rechazo. En ese embarazo, en ese embarazo que ella estaba en ese momento. Esa soledad, esa mujer sola. Si tú eres una mujer sola, que te siente sola, escucha. El Roy te ve. Él te está viendo. Sus ojos están puestos en ti. Mientras duermes, sus ojos te están viendo. Mientras estás en el trabajo, sus ojos te están viendo. Cuando estás llorando en la cama, sus ojos te están mirando. Él te ve. El Roy te ve. Y Agar se sintió especial y amada por Dios, porque en medio de su soledad y su aflicción, Dios la estaba viendo. Yo hubiera entendido si era Sara o Abraham, que Dios los estaba viendo. Uy, pues es que ellos son bien chidos. Ellos son Sara y Abraham. ¡Wow! A ellos sí Dios los ve. Y a lo mejor tú te sientes así, ¡ay no, bueno! Es que a mi líder sí Dios lo ve, porque ¡wow! Hora, cuatro horas diarias. No, hombre, a ese sí Dios lo ve. No, Dios sí ve a aquella persona, aquel pastor, aquel gano. No, a ese sí Dios lo está viendo lo que está haciendo. Pero a mí, ¡ay no! ¿Yo qué? Escucha, el Roy es el Dios que me ve en medio de todo. Mira, Agar era la sierva. Era la sierva del gran Abraham, el padre de la fe. Pero aún Dios se tomó el tiempo de escribir ahí en la Biblia. Te estoy viendo. Aunque eres sierva, aunque te sientes solo, aunque estás desamparado, afligido en un desierto, te estoy viendo. Y eso me encanta de Dios. El conocer esa naturaleza de Dios, de saber que Él me ve, me trae descanso. Porque sé que Él me está viendo en todas circunstancias que yo podría estar pasando. No importa lo que estés viviendo, Él te está viendo. Quizás sientes que otros no. Nadie más ve mi necesidad, nadie más ve mi dificultad, mi tristeza, lo que estoy pasando. Nadie más lo está viendo. Pero yo quiero decirte, el Roy sí te ve. No hay manera de escaparte de su radar. Fíjate bien. Dios, el Roy, nos ve. Me gusta decirlo de esta manera. Es el Dios de los rayos X. Es el Dios de los rayos X. Si tú te escondes atrás de una piedra, todos te ve. A través de la piedra, pum, ahí te ve. Y esto lo vi en Salmo 139, versos 7 al 12. Salmo 139, 7 al 12. Dice, jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allá estás tú. Si desciendo a la tumba, ahí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún ahí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea, que se convierta en noche. Pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Qué padrísimo saber. No importa en qué oscuridad tú y yo estemos, el Roy te está viendo. El Dios que me ve. El conocer esa naturaleza, el conocer eso de Dios me hace amarlo más. Porque a veces, a veces uno como casado sientes que tu esposo no te ve. ¿Sí o no? Así tú acá, a lo mejor, besitos, testimonio. A ver, pónganme ahí likes, mujeres, por favor. ¿Cierto o no? ¿Sientes que tu esposo no te ve? Hijos, ¿sientes que tus padres no te ven? Mujeres solteras, ¿sientes que un hombre no te ve? Testimonio. Mira, quizás nadie en esta tierra tú sientes que te ve, pero ¿quién te está viendo? El Roy. Él te está viendo. Me encanta saber, Dios sí me está viendo, pero ¿sabes qué? No solamente me ve, escúchame. No solamente me ve, escucha, escucha lo que te voy a decir. Dios no solamente me ve, Él viene, Él me ve para ayudarme. Porque algunos podrían decir, ay, pues ahí está nomás Dios viéndome, yo acabándome, ¡ah! Y Dios así, ah, sí te estoy viendo, sí te estoy viendo. Pero ¿sabes? Dios me ve y viene, me ayuda. Agar era una mujer que estaba en una dificultad, estaba sintiéndose sola, rechazada, se sentía que se iba a morir. Pero en ese momento Dios vino a ella y cuando vino a ella le dio instrucciones. ¿Sabías tú que el Roy, el Dios que me ve, es un Dios que te ve, pero luego viene a ayudarte? Y Él viene a decirte instrucciones específicas, cosas que tú puedes hacer próximamente. ¿Por qué? Porque Él ya vio todas las cosas, Él ya vio todas las plan A, B, C, de todas las conoce. Si le das para acá, Él ya sabe qué va a pasar. Si le das para acá, Él ya sabe qué va a pasar. Por eso mucha gente dice, ¿cómo es que Dios sabe qué va a pasar? Si tengo libre albedrío, si yo puedo decidir las cosas por mí mismo, entonces, ¿y si le hago para acá? ¿Y si le hago para acá? Él no sabe, porque yo voy a decidir sí. Pero es que cualquiera que sea la opción que tú decidas, Él ya sabe cuál es el resultado. Él dice, si escoges a la derecha, yo ya sé cómo se va a poner esto. Si escoges para la izquierda, también ya sé. Sé todas las opciones. Entonces, ¿qué mejor que saber? El que me ve, Él ve todas las cosas y al ver todas las cosas, puedo saber que Él me va a decir, si le doy para acá, ¿qué va a pasar? Si tomo esta decisión, ¿qué va a pasar? Por eso es importante conocer la naturaleza de Dios, que es que Él sabe y Él me va a ayudar. A veces decimos, pobre Agar, rechazada, sola, qué mala Sara que la echó fuera del campamento. Pero, ¿sabes? A mí me resaltó algo súper interesante en el versículo Génesis 16, 4. Te voy a decir por qué la rechazó. Porque no todo es así, ay, pobrecita. Mira, Génesis 16, 4 dice así. Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. La regó. La regó Agar. Y luego estamos, ay, pobrecita, ¿para qué la corren? Ah, pues también ella, ¿para qué se pone? O sea, se puso gacha, se puso de sangrona. ¿Quién sabe cómo la estaba mirando con desprecio? Se dice, ay, yo sí estoy embarazada de Abraham y tú no, ahora sí yo voy a tener hijos. Qué actitud incorrecta. Pero esto, esto me llama la atención porque cuando Dios la ve en el desierto, cuando Dios la ve allá rechazada, había sido porque la regó. ¿Qué me dice esto? Que aún cuando la regamos, Dios me ve y está dispuesto a ayudarme. Me encantó eso. Sí la regó. Se comportó de una manera incorrecta y vivió la consecuencia de ser echada fuera del campamento. Pero aún ahí, ¿sabes? A veces la regamos y sentimos que Dios no nos ve, nos va a dar la espalda porque la regaste. Te volas y ese es tu problema, tú te la buscaste. Pero me encanta que el contexto en el que está el Roy mencionado en la Biblia es en medio de una regada de agar. En medio de ese error, comportarse malamente y estar viviendo la consecuencia, Dios la vio y le dijo, te voy a echar la mano. Haz esto, haz aquello. Y le ayudó. Así que si tú la has regado, Dios sigue siendo el Roy. Su naturaleza es, te veo. Mis ojos no se quitan de ti. Cuando nos portamos mal, no, hay que barbaridad. ¿No? A veces eso es lo que pensamos, que Dios es así como, ay no, no, Dios me está viendo. Dios me ve en esos lugares donde no debo de estar. Dios me ve en ese cuarto, viendo cosas que no debería estar viendo. Él me sigue viendo. Él me sigue viendo en los errores, en las desesperaciones y aún en los tiempos de dificultad. En todo momento, Él sí, es su naturaleza. Por eso te digo, si tú conoces la naturaleza de Dios, entiendes quién es Él, te va a encantar más, lo vas a amar más, porque entiendes, Él siempre me está viendo. Y no tienes que huir de su presencia, sentirte que te ha dado la espalda, sentir que te estás ahogando y Él no te está viendo. Él te ve y te está extendiendo una instrucción, una ayuda, te está dando opciones, pero clama a el Roy, clama a mí y yo te responderé. Ven a Dios sabiendo que su naturaleza es que siempre te estará mirando y quiere ayudarte. Amo eso de Dios. Saber que en mi dificultad Dios me ve y me va a dar la salida. Saber que en medio de mis errores Dios me sigue viendo y no más dice, ay mijita, pero bueno, ahí te va el salvavidas. Dios es bueno de esa manera, Dios es el Roy, el Dios que me ve. ¿Crees que Dios no vio esta pandemia que venía? Él lo vio porque es el Roy, Él lo vio. Claro que sí. ¿Lo permitió también? Lo permitió. ¿Y no crees que también vio de antemano todo lo bueno que podría salir de esto? ¿No crees que vio todas las cosas que podrían crecer en nuestra vida, en nuestro alrededor? Claro, Él vio. Entonces eso me dice, a veces Dios me deja estar en situaciones difíciles porque ve un panorama más grande que el que yo veo. A veces Dios me deja ahí y yo estoy viendo solo un hoyo negro y Dios dice, pero desde acá arriba yo estoy viendo otro panorama, soy el Roy, soy el que veo. Yo veo cosas que tú no ves. Por eso, escúchame, por eso es tan importante ponernos debajo de sus alas, ponernos y conectarnos con Dios, tener ese tiempo de oración, búsqueda en la palabra para que Él me diga, yo no veo para dónde, estoy en un pozo, estoy en dirección a oscuras, a tientas, pero si yo escucho la voz de el Roy, Él está viendo, tiene rayos X para mi vida y mi futuro. Si tú sabes eso de Dios, te va a cautivar y te va a hacer que te sometas a Él aún más. Número tres y por último el día de hoy, Dios es Jehová Shalom, Shalom, el Shalom, Dios es nuestra paz. Escucha esa palabra, paz, paz. Fíjate que al principio estabas hablando del Jehová de los ejércitos, pero también está al otro lado, la paz. Y creo que eso es algo que necesitamos mucho en este tiempo, porque nuestra mente está tan acelerada, tan llena de información, de cosas, de preocupaciones, de asuntos, que está el chicharito andando a todo lo que da. Pero sabes, por eso necesitamos a Jehová Shalom. Él es nuestra paz. La paz, escucha, la paz no es ausencia de problemas. Quiero que eso te caiga en tu espíritu. Esto, Dios, hablando de la paz, no está diciendo yo traeré paz, es decir, no vas a tener problemas. No, Señor. La paz no es ausencia de problemas, es la tranquilidad de saber que Dios está en control de toda circunstancia, en toda situación. Eso, descanso, puede seguir habiendo tormenta, pero Jesús nos puso el ejemplo, tú puedes seguir dormidito y en paz, diciendo yo soy tu paz. Y la primera vez que es mencionado Shalom, Jehová Shalom, ese Dios de paz, está en el contexto de los hijos de Israel. Fíjate bien, los hijos de Israel, esto es la historia de Gedeón, no sé si te lo sepas, pero te hablo un poquito del contexto. Los hijos de Israel habían hecho lo malo delante de Dios y Dios los entregó a sus enemigos, los madianitas. Los madianitas llegaban y destruían todas sus cosechas, se llevaban todos sus animales, el fruto de la tierra y dice la Biblia, no les dejaban nada que comer a los israelitas. Era una plaga, los madianitas llegaban y consumían y los dejaban en pobreza, devastada su tierra a tal grado que ellos tenían que ir a vivir en cuevas, cavernas y lugares escondidos. Imagínate cómo estaban todos, aterrados. ¿Te suena un poquito a algo el día de hoy? Muchos aterrados, a muchos en pobreza, muchos escondidos en cuevas, no en nuestras casas. Sí, claro, hay una circunstancia muy similar. Estaban escondidos un enemigo arrasando con ellos y en este contexto se le aparece Dios a Gedeón y le habla con él para decirle que él, que Gedeón iba a derrotar a los madianitas y él así como que qué, se perturbó, se asustó y el hecho de encontrarse con Dios pues más se asustó verdad que Dios se le apareció. No sé cómo te sentirías tú si Dios se te aparece en vivo y a todo coloche y Dios le responde esa palabra a Gedeón dice paz a ti, no tengas temor no morirás. Ah bueno, yo imagino a Gedeón así, ah ok, ya me habías preocupado, me quieres mandar a la guerra en medio de madianitas que están, no quiero salir de esta cueva y Dios le dice sal y vas a pelear y vas a ganar, no te preocupes, shalom, paz a ti. Jueces 6, 24 dice lo siguiente y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová shalom. Edificó un altar ahí diciendo Dios es mi paz, hay enemigos afuera, tengo que enfrentarlos pero en medio de eso puedo tener paz, en medio de eso él edificó un altar diciendo Dios Dios mismo me ministró su paz, yo no sé cuántos el día de hoy necesitan la paz de Dios, tú puedes tener paz en medio de tormenta, en medio de enfermedad, en medio del fuego, en medio de la pérdida, en medio de perder trabajo, en medio de perder a alguien, cuando está siendo atacado por enemigos, madianitas, ¿cómo viene la paz? en medio de todo eso ¿cómo va a venir la paz? pues simplemente la paz no viene por lo externo, la paz no viene por todo lo que me está pasando alrededor, mis condiciones no dictan mi paz, mis condiciones no dictan mi paz, es un asunto interno donde yo confío en quien está conmigo, quien pelea conmigo, quien me está viendo y quien obrará a mi favor, la paz no se encuentra en una religión, la paz no se encuentra en una situación financiera, la paz no se encuentra en tener trabajo, la paz se encuentra en la persona de Jesús, ahí está la paz y si estás en Jesús, estás en un lugar de paz, porque dice la Biblia que Él es príncipe de paz, dice la Biblia en Juan 14 versículo 27, Juan 14 versículo 27, les dejo un regalo, les dejo un regalo, ¿qué regalo habrá sido? Shalom, paz, dice paz en la mente y en el corazón y la paz que doy es un regalo que el mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan miedo, les dejo un regalo, les dejo la paz, qué hermoso saber, eso es Juan 14 versículo 27, la paz de Dios es un regalo, acéptalo, recibelo, tú ahí ves el regalo y Dios diciendo ahí está la paz y tú no, es que me está pasando, es que las noticias dicen que todos los días va subiendo, no, es que dicen que la crisis va a estar tremenda, ahí está la paz, recibelo, acéptalo, agárralo, dice la Biblia, les dejo un regalo, mi paz, y luego dice, y no es una paz que el mundo pueda dar, ¿dónde se encuentra la paz? en la persona de Jesús, la paz viene de una relación con Dios tan íntima y tan profunda que tú puedes saber que Él está contigo peleando por ti, te ve en tu dificultad y eso me trae paz, eso me trae shalom, paz, fíjate bien, la paz viene cuando hablo con Dios y Él me sopla la respuesta, la dirección y Él me sopla que todo va a estar bien, mira, Dios mira, Dios hace ¿cómo se diría? cuando tomas un examen y te soplan la respuesta, yo sé que nadie aquí lo ha hecho, ¿verdad? o sea, nadie, pero bueno, el primo de un amigo cuando toma examen y le soplan la cuatro, le soplan la seis, le soplan la respuesta, ¿sabías que Dios es así? eso no te da excusa para tú hacerlo en tu escuela, ¿verdad? no estoy diciendo eso, la escuela de líderes, los líderes ahí soplándole, no, no, si que Dios te sople la respuesta, ¿verdad? pues de qué, no, Dios es Dios, entonces mira aquí, Dios sopla la respuesta, entonces cuando tú estás en un momento de turbación, dificultad, preocupación, rollo saca en la mente, atento a la voz de Dios porque Él te va a soplar y Él te puede decir como a Gedeón, no temas, yo estoy contigo, no temas, yo te doy mi paz, cuando yo oro, por eso dice la Biblia en Filipenses 4, versículos 6 y 7, por eso nos da la instrucción, por nada estén afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración, por nada estés afanoso sino que ¿qué debes de hacer? Orar, ¿estás afanoso? Ora, ahí dice, delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, entonces como consecuencia la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, cuando yo oro, yo sé que todo está bien porque Jehová me sopla, Él me sopla, que Él ve la situación y me está diciendo para dónde, qué hacer, qué no hacer y me trae su paz, paz interior, ni que meditación, ni que nada, nada me trae la paz que Dios me puede traer, esa tranquilidad por dentro, tranquilidad en los pensamientos, yo no sé cuántos de ustedes están traumados en la mente de tanta información que oyen, la mente a todo lo que da, pero Dios quiere traer paz en toda circunstancia, Él es la fuente de paz, Jehová, shalom, paz, a lo mejor necesitas voltearte con alguien que anda todo neurótico en tu casa y decirle shalom, shalom, es si suena a Dalai, pero es shalom en Biblia, paz, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, a través de tener una relación con Jesús, a través de estar conectado con Jesús, puedes recibir una paz en medio de todo porque Él es, Dios es paz, no tiene paz para darte, Él es, así que si Él está en ti, Él está invadiendo todo tu ser, Él traerá esa paz a tu vida, a través de esto el día de hoy, con tres nombres de Dios, con tres formas de saber quién es Él, te vas a dar cuenta que Él es más grandioso de lo que tú piensas, que Él es más maravilloso que lo que tú piensas, Él pelea por ti, qué situación necesitas que Dios pelee hoy por ti, tienes que saber Jehová Sebaón está de tu lado, Él pelea, Él pelea, Él pelea por ti, qué batallas tienes, deja que Él pelee contigo, invítalo, ora y dile Señor tú eres el Señor de los ejércitos y vaya que ahorita en esta dificultad que tengo, en esta guerra que estoy viviendo, Señor necesito que pelees por mí, pelea por mí, qué necesitas, necesitas a Jehová, Sebaón, hoy para alguna situación peleando por ti, reconoce quién es Él y dices wow, tengo a todo un ejército que me respalda, el Roy, necesitas conocer que Dios te está bien, que Él te ve y te ayuda, te está bien, te ve y te ve con ojos de amor, te ve con ojos que te dicen yo ya sé, yo ya vi, tranquilo, esta es la solución, esta es la sanidad, yo te veo, te veo en tu aflicción, pero también sé lo que esto producirá en ti, también sé cuál es la respuesta, también sé qué viene, así que Shalom, tranquilo, paz, a los que están en Él tienen los beneficios de quién es Él, yo quiero orar por ti el día de hoy, no sé qué necesites de parte de Dios, qué parte de Dios es lo que necesitas, porque no cierras tus ojos y si tú tienes enemigos que se están levantando y necesitas a Jehová, Sebaón, tú necesitas imaginarte a un gran general, a ese gran Señor de los ejércitos y todos esos ejércitos detrás, amor, tú necesitas cerrar tus ojos y verlo con los ojos espirituales, velo, ve a todo ese ejército que está a tu favor, no estás solo, Señor, yo te pido el día de hoy que te manifiestes como Jehová Sebaón con todos tus ejércitos, peleando a favor de cada persona que hoy está clamando por tu ayuda Señor, el día de hoy necesitamos a Jehová de los ejércitos peleando en nuestras situaciones creemos en tu poder y en que tú eres siempre el vencedor Señor, hoy creemos que tú eres el Dios que me ve tú me ves en mi dificultad tú me ves aún en mis errores y aún así me miras con amor y te pido que hoy extiendas tu mano y me ayudes el Roy tú que ves todas las cosas apúntame en la dirección correcta tú que ves todas las cosas te pido Señor tu ayuda en este momento gracias por mirarme gracias porque tus ojos jamás se apartan de mí porque soy así de especial para ti y Señor hoy te pedimos que tú seas la paz en nuestra mente y nuestro corazón que necesitamos en medio de tormentas pérdidas aflicciones desiertos fuegos y tormentas hoy pedimos tu paz quizás cosas a mi alrededor no cambien pero en mi interior tú sé mi paz hoy recibo de tu presencia y recibo la paz que sobrepasa todo entendimiento te pido sobre cada uno el día de hoy que te manifiestes como quien tú eres y lo que ellos necesitan el día de hoy en el nombre de Jesús amén también te quiero recordar que si tú no tienes a ese Dios tan poderoso cerca de ti es tan sencillo como decirle Dios entra a mi corazón quiero una relación con Dios quiero conocerte de eso se trata estos temas conocerle a Él te invito hoy a conocerlo y todo empieza diciéndole Señor entra a mi corazón si tú el día de hoy no tienes una relación con Dios y quieres tenerlo quieres empezar hoy a conocerlo dile estas palabras Señor Jesús te invito a mi corazón te pido que me perdones todos mis pecados que me han alejado de ti que han puesto un muro entre tú y yo hoy perdona esos pecados quiero ser libre para conocerte quiero ser libre para acercarme y conocer cada aspecto de quien tú eres Señor quiero emprender una relación contigo a partir de hoy en el nombre de Jesús amén amén hoy puedes empezar a conocerle hoy puedes empezar arrancar esa relación con Dios y conocer cada día quien es Él hoy conocimos tres partes y créeme al final de esta serie tú vas a amar más a Dios porque vas a decir wow mi Dios es increíble mi Dios es increíble que vas a amar Gracias por ver el video.